El día de hoy es con la intención de informar de nuestro 40 aniversario, 40 años que cumple nuestra organización, 40 años de lucha, de trayectoria con obras, gestiones, demandas que han encabezado y que ustedes conocen perfectamente que aquí en el oriente se ha marcado la diferencia con varias obras que se han realizado y varios proyectos que ha venido realizando nuestra organización no hoy en día que tenemos y estamos encabezando una administración también sino que de años atrás, de tiempo atrás y que la trayectoria y el trabajo lo viene demostrando Pues bien, nuestra organización cumple 40 años, 40 años de lucha, 40 años de trabajo y que hace 40 años cuando hoy, a quien es hoy nuestro dirigente nacional, el ingeniero, aquí es Córdoba Morán inicia este proyecto, surge la inquietud de que nuestro país puede tener una mejor condición de vida y para poder tener una mejor condición de vida es necesario formar una organización es necesario que surja lo que hoy en día es Santorcha lo que hace 40 años parecía un sueño y que lo encabezó nuestro ingeniero al cual se le sumaron varias personas, varios compañeros que hoy en día siguen en nuestra organización lo hicieron con la meta de ir consolidando día con día una organización y para prueba de ello hoy tenemos varios municipios, varios lugares donde nuestra organización ha estado gobernando, donde nuestra organización está al frente y ha hecho la diferencia tenemos como prueba de ello Chimalhuacán, tenemos como prueba de ello Tecomatlán donde prácticamente es la cuna del movimiento antorchista tenemos también Santa Inés Aguatempan y hoy por hoy Chimalhuacán e Ixtapaluca que es uno de nuestros municipios que estamos gobernando actualmente y que yo creo que cada paso que va dando la organización cada obra que va cimentando en el lugar donde estamos gobernando muestra que a 40 años de lucha los ideales que surgieron con el sueño de un hombre con la ideología como la que tiene nuestro maestro Aquiles y además su preparación teórica ha permitido que estemos avanzando ha permitido irla consolidando a pasos agigantados no nos hemos equivocado en la lucha, creemos nosotros y la historia, los hechos lo van marcando pretendemos celebrar nuestro evento, nuestro 40 aniversario en el Estadio Azteca donde vamos a reunir poco más de 150 mil ixtapaluquenses, chimalhuacenses, compañeros de Texcoco de los Reyes La Paz, de Chalco, de Valle de Chalco y de la zona campesina, de la zona conocida como la zona Volcanes he de decir que pretendemos reunir entre toda la zona oriente donde se concentra también un gran número de nuestra organización 150 mil y que meramente en la zona oriente lo que le conocemos como Ixtapaluca, Chalco, Valle de Chalco vamos a reunir la cantidad de 60 mil personas 60 mil compañeros que simpatizan con nuestra organización que se han estado sumando que han estado confirmando su asistencia que han estado enlistándose para poder asistir al evento y donde han estado confirmando ratificando acompañados por su familia a este magno evento que vamos a realizar en el Azteca yo quiero hacer una precisión en ese sentido ustedes recordarán que hace 5 años realizamos también el evento en el Estadio Azteca con la particularidad de que a 5 años 5 años después es decir, del 35 aniversario al 40 aniversario que vamos a festejar hoy lo realizamos con la fuerza de todo el Estado de México con la fuerza de Toluca con la fuerza de Nicolás Romero con la fuerza de los demás compañeros que están en los diferentes lugares del Estado de México y que a 5 años la organización ha ido creciendo nuestro trabajo ha ido avanzando cada vez estamos convenciendo a más gente de que el proyecto que hemos realizado que no es ni más ni menos que cambiar el modelo económico que rige nuestro país y que cada día o a cada vez que vamos avanzando se demuestra que ha sido obsoleto que cada vez hay más pobres que pasamos de 83 millones a 94 millones más menos de 123 que son demuestran que cada vez el modelo económico en el que estamos sumergidos ha sido y está quedando de manera aquí ha sido rebasado está siendo obsoleto y por lo tanto es necesario que surja un nuevo modelo económico y que nosotros creemos que consiste en una mejor repartición de la riqueza de la riqueza de nuestro país que producimos tanto recurso tanto dinero los trabajadores nuestra gente humilde que son quienes realmente se ponen a trabajar son los que hoy en día menos tienen por lo tanto esa es el factor a nuestro favor que ha ido permitiendo que nuestra organización siga avanzando día con día pues bien compañeros de manera breve y general esa es la invitación que nosotros queremos hacer el movimiento antorchista sus servidores que se encuentran acá al frente la invitación de que ustedes nos puedan acompañar al evento pero así mismo de transmitir en sus notas la invitación a este magno aniversario que será el 16 de noviembre en punto de las 4 de la tarde en el en el estadio azteca como ya decía pues bien esa es la información que nosotros queríamos dar que queríamos transmitirles y estamos abiertos a las preguntas